Porque Disney se ha marcado un Internet Explorer felicitando el año 2015, ¿vale? Imaginaos que es 31 de mayo, llega Internet Explorer y os dice Feliz Año Nuevo 2015. Pues esto es lo que acaba de hacer Disney. Ya sabéis que las plataformas de streaming, por ejemplo Netflix, ha apostado muy fuerte por el anime. Hemos visto que hay, por ejemplo, serie, hay una miniserie, que de hecho la hemos visto gente aquí en el canal, que es la serie de Tekken, de Netflix, muy chula, muy bonita la serie. Luego también, pues bueno, está el anime de One Piece en Netflix, por si queréis verlo. Y como ya veis, las plataformas están ahí, no solo está también Netflix, hay varias plataformas más, creo que Max también está apostando por el anime. Y bueno, luego ya hay plataformas como Crunchyroll, que directamente son anime, ¿vale? Son plataformas donde lo que hay es anime japonés. Tanto. No sé si lo habrá doblado, que creo que sí, pero también puede haberlo sustitulado del japonés al español, ¿vale? Bueno, pues la cosa es que Disney ahora, ahora, se ha dado cuenta que estaría bien invertir en anime, ¿vale? Pero ojo, cualquier anime, no. Ellos quieren un anime que esté basado en lo que les gusta a Disney últimamente. Ya sabéis que Disney es un instrumento más de la Agenda 2030. Es un instrumento ahora mismo de octogenarios, multimillonarios, que están metiendo la zarpa en los movimientos y en los activismos para que nos peleemos entre nosotros y para que nos sigamos empobreciendo todavía más, ¿vale? Esto es lo que quieren estos octogenarios. Y se creen que van a estar ahí en la eternidad, ¿vale? Esto es lo que tienen estos octogenarios. Pero bueno, bien. Aquí nos hemos encontrado un artículo que dice lo siguiente. Esto es de Vandal, ¿vale? Ah, vale, sí. Sí, sí. El Disney no dobla. Vale. Bueno. Pero ahora vais a ver, ¿eh, gente? Disney apuesta por el anime políticamente correcto. Expresiones que no hieran o causen malentendidos se da por hecho. El responsable de la división de anime en Disney señala que pueden ser necesarias algunas expresiones más estables para evitar ofender a un sector del mercado. Ya sabéis, esto me huele a lo que pasó. Sé que no tiene nada que ver, pero bueno. Tiene que ver un poco lo que son las formas. Hablamos hace ya unos cuantos días de, vamos, durante lo que era el seguimiento del Stellar Blade. Os acordáis que cuando se lanzó había un mural, ¿no? Un mural, una pared, en la cual había un graffiti que ponía hard, ¿vale? Y luego ya ponía al lado R-Shop y juntos formaban una expresión que da lugar a la N palabra, ¿vale? N-word. Bueno, pues la cosa es que esto podría ser algo parecido. Es decir, ellos quieren un anime políticamente correcto y que luego no ofenda a las culturas donde ellos lleven sus productos. Bueno, esto ya va mal para empezar, pero bueno, bien. Takuto Yaata, responsable de la división de anime en Disney, supongo que será un japonés, pero claro, es un japonés de Disney, con lo cual ya sabemos de lo que va este japonés. Muy bien, ha afirmado en una entrevista a Mountain Web que, aunque la narrativa fundamental del anime japonés se mantiene constante, es posible que se necesiten expresiones más aceptables para evitar ofender a ciertos sectores del mercado. Sí, que pongan a Yasuke, yo lo veo muy claro, que hagan un anime de Yasuke para Disney. Lo veo, o sea, esto, doy por hecho que no van a meter Berserk, ¿no? O yo que sé, o algún anime de estos que tengan, o a esta nueva, ¿cómo era? A esta nueva, a la elfa, a esta nueva obesa que van a meter, que van a estrenar en, no sé qué anime, no sé cómo se llamaba ese anime, pero sé que era una elfa obesa, ¿vale? Yaata destacó que este está viviendo una edad de oro, y es verdad, ahora mismo el anime hay muchísima gente que es que le está flipando y lo están viendo, vamos, se está viendo bastante anime, veo a mucha gente enganchada al anime. Yaata destacó que este está viviendo una edad de oro, con un mercado que ha superado los 3 billones de yenes, y sigue creciendo. Quiero que sepáis que realmente 3 billones de yenes no es tanto, ¿vale? Aquí lo venden como 3 billones de yenes, una barbaridad, ¿no? Luego cuando lo trasladan a euros no es nada. Esta expansión global del anime ha generado preguntas sobre si su forma de expresión única y radical necesita cambiar para adaptarse a un público más amplio. No, no necesita adaptarse, ¿vale? Yo veo a los Simpsons, veía a los Simpsons antes de volverse como se han vuelto. ¿Por qué? Pues porque me gustaba lo que es el cartoon americano y luego también lo que es la cultura americana, ¿no? Esas cosas que tenían lo que son la gente de Norteamérica. Me gustaba, Estados Unidos, ¿vale? Me gusta, por ejemplo, yo qué sé, me gusta ver el anime porque son productos típicos de cultura japonesa. Y se representa la cultura japonesa, las características, ¿no? Entonces, yo, si veo anime, a mí me gusta el anime tal y como es. Yo no quiero un anime que lo hagan de manera occidentalizada, ¿vale? Es que es estúpido, pero bueno, bien. Adopción de expresiones más aceptables. El responsable señaló que, aunque no ha habido cambios significativos en narrativa y la precisión de la acción, sí puede haber una tendencia hacia la adopción de expresiones más aceptables. Vale, doy por hecho que animes como Doraemon, ni siquiera Doraemon va a poder entrar en esto. Pero bueno, bien. Esto se debe a que ahora el anime es visto por un público mucho más amplio, incluidos adultos y niños en cualquier momento y lugar. Según Yajata, este cambio no es negativo, sino una evolución necesaria para que el anime pueda ser apreciado por un mercado global. La preocupación principal es que las expresiones que hieren o confunden a la gente sean eliminadas. Algo que se considera esencial en la distribución actual. Vamos a ver. O sea, quiero que sepáis que el anime, esto ya existía antes de toda esta gente, ¿vale? Mis padres han visto también anime. Mis padres han visto Heidy. Mis padres han visto Marco. Mis padres han visto Mazinger Z, ¿vale? Bueno, sobre todo Afrodita en Mazinger Z. Cuando decía eso de pechos fuera, disparaban los pechos misiles. Entonces aquí podemos apreciar que aquí no podría entrar entonces, ¿no? O yo qué sé, Oliver y Benji. Oliver y Benji, que ya sabéis que ahora mismo está haciendo... Que sepáis que Captain Tsubasa se sigue emitiendo a día de hoy. Lo que han hecho es un remake de Captain Tsubasa, lo que es Oliver y Benji en España. Y bueno, supongo que tampoco podría meter a Roberto Cediño porque bebe, ¿no? Porque el tío bebe más que... Doy por hecho que este tipo de animes no podrán ponerlo. Tendrán que meter un anime, vamos. Pero eso sí, ellos te pueden meter... Ellos pueden meter en dibujos para niños, te pueden meter pronombres. Te pueden poner la banderita arcoíris, ¿no? Te pueden poner como en Burla y Guía que una pareja lésbica tengan hijos y no se sabe lo que es la... De dónde ha salido ese hijo, ¿vale? De dónde ha salido... De dónde ha salido esa criatura, ¿no? Eso sí lo pueden hacer ellos. Pero tú en el anime, sé correcto. Me parece maravilloso, ¿no? Bueno. Bien, la narración fundamental, la precisión de la acción, etcétera, no han cambiado. Pero puede haber un cambio hacia la adopción de expresiones más aceptables. Para ser visto por mucha gente, las expresiones que no hieran o causen malentendido a la gente son un hecho. No es algo negativo, sino quizá una evolución. ¿Que esto es una evolución en serio? Bueno. Ay, Dios mío. Cuando los videogramas eran el centro de atención, había una tendencia a que solo compraran los que querían comprar. Ahora que distribuimos a un mercado más amplio, con un servicio que pueden ver adulto y niño en cualquier momento, la conciencia está cambiando, señaló. Bueno, pues muy fácil, mira. Vamos a ver, muchachos. Vamos a ver, señor responsable de Disney. Japonés, ¿vale? Takuto, señor Takuto. Te lo voy a explicar. Si tú quieres poner un anime para niños, tú coges y le pones el PEGI para todos los públicos o le pones un más 3. Si tú pones un anime para adultos, le pones más 18 y luego ya le pones, yo que sé, le da una verificación de edad. Le pones pon tu fecha de nacimiento, lo que sea, ¿vale? Y ya se da por entendido que he hecho a personas mayores de 18 años, ¿vale? Estúpido, tío. La postura de Yata ha generado una preocupación entre los aficionados al anime. ¿Quiénes creen que el atractivo del anime japonés radica en su autenticidad y en no adaptarse a las sensibilidades occidentales? Por supuesto. O sea, es que es lo que estaba diciendo. Yo veo, si consumo un anime japonés es porque a mí me gusta que los japoneses reflejen su cultura a través de esos dibujos, ¿vale? O que reflejen los japoneses, por ejemplo, cómo ven a los españoles o cómo ven a los americanos o cómo ven a cualquier otra cultura desde su visión a través del anime. Y eso es lo que realmente a la gente que le gusta el anime es lo que le atrae, ¿vale? Y lo mismo podríamos decir del manga y de todo lo que es los productos culturales japoneses, ¿vale? Lo que es el contenido audiovisual y luego, por supuesto, lo que es la lectura, los libros, los mangas, etc. Kentaro Mizuno, director de episodios de series como Blackjack y Mysterious Disappearance, comparte esta inquietud. Advirtiendo que el anime podría caer en la trampa de lo políticamente correcto para venderse en mercados occidentales y chinos. Y si la trampa, o sea, si los mangakas y la gente, lo que son los directores de anime, caen en esta basura de lo políticamente correcto, que sepáis que se arruinan, ¿vale? Que se arruinan y el único dinero que van a recibir es el del viejo chocho de 80 años que sea multimillonario y que le dé tres duros, ¿vale? Para eso va a servir, para eso va a servir, pero bueno, bien. En cuanto a la estrategia de Disney, Yajata explicó que la compañía evita adquirir licencias de animes polémicos y se enfoca en aquellos que son políticamente correctos. Bueno, pues vale, pues mira, si lo hace así Disney, está bien. Oye, que Disney seleccione los animes que a ellos les interesan y adquieran las licencias que a ellos les convenga. Me parece perfecto. Ahora bien, esto me da miedo, Chad, me da miedo porque aquí Disney puede ejercer, digamos, una posición de superioridad respecto a los directores de estos animes que sean, por ejemplo, políticamente incorrectos, ¿vale? Por ejemplo, yo que sé, bueno, sé que ya la serie está acabada de todo, pero bueno, imaginaos que, yo que sé, que hubiesen cogido al director de Initial D y dicen, no, es que queremos un anime más correcto, ¿vale? Porque, bueno, porque yo que sé, los personajes fuman, porque hablan de tías buenas, cuando, ¿cómo era? Porque Itsuki es un baboso que habla de tías buenas, no sé, ¿vale? Y que ahora obliguen al director en temporadas posteriores o lo que sea a poner a Itsuki, yo que sé, que Itsuki de repente sea un personaje queer y que sea un aliade, ¿vale? O queer o aliade o una historia de esta, ¿vale? Estoy seguro, ¿vale? Y eso es lo que me da miedo, Chad, que de repente Disney puede ejercer una, puede ejercer algún tipo de presión a los directores de anime para que hagan animes políticamente correctos y, por supuesto, para lo que Disney, vamos, que Disney diga lo que quiere, ¿no? El tipo de producto que quiere y que le hagan hacer ese tipo de producto sin que los directores, muy probablemente, quieran hacer este tipo de anime Bien Vale, esto no significa que busquen animes familiares y libres de violencia sino que prefieren contenidos que eviten actitudes controvertidas no bien vistas en occidente Este enfoque ha permitido que Disney Plus ofrezca animes de alta calidad como Bleach, Sunland y Phoenix Eden 17 Los cuales han sido bien recibidos por el público occidental Finalmente, Yaata concluyó que, a pesar de los cambios en la industria, los puntos que impresionan a la gente siguen siendo los mismos La mejor narración, aquella que es universal y atemporal, puede entusiasmar a personas de todas las edades y regiones La industria del anime continúa evolucionando para alcanzar a una audiencia global Lo que refleja la creciente popularidad y madurez del mercado Pues bueno, esto es lo que está haciendo ahora Disney Como veis, Disney ha visto un filón de oro en lo que es el anime Y ha decidido pues que quieren invertir en anime Pero claro, quieren invertir en un anime que sea políticamente correcto Y que no ofenda a cualquier persona que sea occidental ¿Vale? Tienen miedo a que un buoke se sienta ofendido por cualquier tontería Porque los buoke buscan la más mínima estupidez para sentirse ofendidos y oprimidos por él Bueno, bien Vamos a ver chat ahora un nuevo gameplay Porque ojito